Están en el apogeo de la producción, sacando alrededor de 7000 piñas semanales y llevando un 50% de este producto a Tegucigalpa, también se distribuye en el resto del país, en Juticalpa, Catacamas y en otros municipios. Y esta es una buena noticia y a nosotros nos alegra porque si hay algo que apoyamos aquí en HCH es a nuestros productores. Ojalá que tengan también buenas ganancias, así como están en este apogeo de la buena producción de piña. ¡Ay qué ricas que miran esas piñas! ¿Le gusta la piña a usted? Sí, sí, sí. ¿Piña para la niña? Todos los tipos de frutas son deliciosas. Y mire la producción ahí. Sí, bonito. Vamos con usted compañero Luis Gustavo Soto, más detalles. Adelante. Muchas gracias compañeros en el estudio principal y continuamos en el municipio de Campamento, precisamente en el sector de Los Plancitos. Una zona productora, acá se produce piña, se produce malanga, limón, mandarina, café, se produce plátano y en este caso me acompaña uno de los productores de piña de acá de la zona, Don Jorge Amador. Don Jorge, coméntenos cómo está la situación acá de la producción de piña. Pues ahorita estamos en la cuestión del movimiento en lleno con la cuestión de la piña. Estamos ahorita sacando, semanal ahorita nosotros estamos sacando 7 mil piñas semanales. Don Jorge, principalmente, ¿dónde están llevando ustedes esta piña? Esta piña la estamos llevando para, o sea, para el departamento de aquí de Olancho y otra parte, el 50% para Tegucigalpa. Hablamos del municipio de Juticalpa, Catacamas y otros municipios al verso. Los insumos, ¿cómo han estado los precios acá para la producción de piña? ¿Se han elevado o se han mantenido los precios? A eso sí nos ha complicado con la cuestión de las fertilizaciones, porque como los precios han estado elevados, entonces uno ha tenido que, los costos han sido elevados. Pero ahora los fertilizantes están bajando, los insumos están bajando, entonces eso nos está ayudando bastante. La producción, la temporada más fuerte para la producción de la piña, ¿en qué meses son? Este año fue un poco más tardadito, empezamos en julio y estamos ahorita en el apogeo. Años anteriores se ha empezado el 20 de junio, hemos empezado y hemos terminado ya a finales de agosto. Pero ahorita ya estamos todavía en el apogeo porque el verano nos incluyó bastante para que la producción se atrasara un poco. Compañeros, esto es lo que está sucediendo acá en el sector de los Plancitos Campamento, donde semanalmente están produciendo o dando al mercado del departamento del Ancho y parte de Tegucigalpa 7 mil piñas semanales. Con este contacto, desde el municipio de Campamento, para HCH Noticias, Luis Gustavo Soto. Así es, muchísimas gracias Luis Gustavo Soto. Y saludos al caballero ahí, sigue siendo productor bastante viejo.